Javier González en la trompeta y la hermosa Miedra Wheeler en el barco. Y el incomparable, Clifton Foo Foo, Eddie en la batería y demasiado bueno en el piano, tan bueno que será dueño de este lugar si no me cuido, Kyrie Tyler. Hola, mi amor. Bienvenidos a Ceres. La canción, huevón. La canción, huevón. La canción, huevón. Es el pasado. O sea, es un recuerdo. Te escuché tocar y quería... La canción, huevón. La canción, huevón. ¡Gracias! 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 Evropa, Francia No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.